Mi nombre es Calim Adrián Soria, soy trabajador social. La ley de identidad de género es la primera herramienta fundamental para otorgarle a una persona el cambio registral del DNI y de género en el DNI. Básicamente la puerta a otros derechos. Yo era nadie y en el momento que me entregaron el DNI me la pasé llorando. Y le dije a la presidenta hace cuarenta y pico de años que estoy esperando porque yo tengo noción de mi masculinidad desde los cuatro años. Ella dijo casi al oído perdón por tantos años de olvido. Y para un tipo simple, a un nadie, es mucho. Yo fui el primero y único varón trans en recibir el DNI en casa de gobierno. También fui la primera partida en CABA. Mirando esa ley claramente fue la puerta de acceso al resto de los derechos. Eso no se puede discutir. No existíamos, no éramos nada. Éramos objetos. Obviamente la ley de identidad de género fue ese cambio. Y ahora hay que seguir construyendo. ¡Gracias!